El IBEX 35 suma otra sesión de caídas a su mal arranque del año. Con Wall Street cerrado por festivo, las bolsas europeas han cerrado una nueva sesión de pérdidas con la banca como el sector más afectado del continente. Los analistas de Bank Inter consideran que no puede darse la vuelta a mejor a no ser que se cumplan dos condiciones a corto plazo, la estabilización del mercado chino y la estabilización del petróleo. Esperan que esto ocurra a finales de enero, aunque el petróleo sigue en caída y este lunes ha perdido el nivel de los 28 dólares por barril. En el plano técnico, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, señala que todo sigue igual. Nada ha cambiado respecto a lo que comentábamos días atrás. Este analista considera que si no estamos asistiendo a un nuevo latigazo bajista adicional es porque por el momento el DAX alemán y el SP500 siguen respetando el soporte que presentan en los mínimos de agosto. Eso es todo, más información en Bolsamanía.